Cuba Información La línea de trabajo de Amnistía Internacional acerca de Cuba es criticada por quienes consideran que no es riguroso el empleo como fuente de información de personas y grupos de la isla que son a su vez respaldados y financiados por el gobierno de Estados Unidos En cualquier caso, si tomáramos como objetivos e imparciales los informes de Amnistía Internacional concluiríamos que el número de presos de conciencia en Cuba es, a día de hoy, exactamente de dos Esta cifra contradice la que aporta una de las fuentes informativas por excelencia de Amnistía Internacional y otras organizaciones la llamada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional dirigida por el disidente Elizardo Sánchez Santa Cruz Este grupo, que es financiado por Washington tal como se lee en un cable de 2008 revelado por Wikileaks y cuyos informes cuentan con una enorme cobertura mediática internacional asegura que en Cuba existen 90 presos políticos René Vázquez Díaz, escritor cubano emigrado a Suecia quien fuera responsable de proyectos para Cuba del Centro Internacional All of Palme de Estocolmo denunciaba recientemente, en este caso sin reflejo alguno en los grandes medios que entre esas 90 personas hay todo tipo de terroristas y asesinos y recordaba que ya hace años el Centro All of Palme acabó rechazando los informes de Elizardo Sánchez y su Comisión Cubana de Derechos Humanos por esta razón y por sus numerosas trampas y mentiras Recordemos que en 2011 la televisión cubana demostraba que en la lista de supuestos presos políticos de aquel año Elizardo Sánchez había incluido una serie de nombres inventados como los de varias integrantes del equipo de voleibol de Perú el de un futbolista boliviano e incluso el de un pintor español del siglo XVIII Pero lo más grave, según René Vázquez, no son estos inventos sino la inclusión en dicha lista de supuestos represaliados políticos de personas como Elías Pérez Becourt y Eric Salmerón que en 1994 asesinaron a cuatro personas para robar un yate con el que llegar a Miami o los cinco exmilitares que en 2007 asesinaron a dos rehenes cubanos en su intento por desviar un avión también a Miami También aparecen en la lista nombres como el de Real Suárez que en 1994 en un comando procedente de Miami asesinó a un pescador cubano y trató de asesinar a varios más o el de Máximo Pradera y Santiago Padrón miembros de otro comando armado que también procedente de Estados Unidos trató en el año 2001 de perpetrar una matanza en el conocido cabaret tropicana El escritor cubano René Vázquez antiguo empleado del Centro Internacional All of Palme recordaba en un artículo reciente que ningún gran diario ha querido publicar el triste caso de Carl Johan Groz último relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Cuba que fue sistemáticamente engañado por los informes de Lizardo Sánchez repletos de nombres falsos y exageraciones e inventos de todo tipo Curiosamente, quien falsea nombres e incluye asesinos entre supuestos presos políticos sigue siendo hoy una de las fuentes principales de información sobre Cuba para gobiernos grandes medios de comunicación y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y es que parece evidente lo de menos es el mayor o menos rigor de las denuncias contra el gobierno cubano lo importante es seguir alimentando el protagonismo de quienes, sin apoyo social alguno escenifican para los medios internacionales un clima de tensión social y política en la isla que sencillamente no existe